¡Qué tontería de Mercedes, Dios mío! Lo siento, señorita, pero no voy a poder tomarla a mi servicio. Es que yo me la imaginaba, no sé, distinta. Pero yo soy muy trabajadora. Bueno, sí, yo no dudo que sea para hacer las cosas, pero... ¿Qué se ve tan joven, tan delicada? ¿No parece que esté acostumbrada a trabajar? ¿Usted se ha empleado anteriormente como muchacha de servicio? No, nunca. Se le ve por encima de la ropa. Y yo acostumbro a tener en mi casa mujeres de más peso, de más responsabilidad. Mercedes lo sabe, yo no sé cómo la hizo venir aquí. Bueno, pues, ¿por qué? Porque yo necesito el trabajo. Usted puede ponerme a prueba y si no le gusta, pues, me lo dice y me voy. Es que después será más penoso. Mejor ahora, así podrá encontrar trabajo en otro lugar. Por favor, señora, se lo suplico. Mire, yo ahorita estoy en aprietos y mi mamá necesita dinero. A unos días solamente le pido una oportunidad. Yo vine con tanta fe y si usted me rechaza, la verdad, no sé qué voy a hacer. Por favor, señora, nada más unos días. Ya verá que yo le voy a trabajar bien y usted no se va a arrepentir de mí, se lo juro. Bueno, está bien. Pero solo provisionalmente, ¿ah? Ay, no sé cómo se lo voy a agradecer. Fíjese que es a condición, ¿eh? Nada fijo. ¿Comprende? Sí, está bien. Estoy segura de que no me va a convenir. Y se lo voy a decir, sin ninguna clase de pena. Pero tengo que explicarle cuáles serán sus obligaciones mientras dure usted en esta casa. Así que eso será más tarde porque ahora tengo que salir. Kika, dile a mi hijo que llamaré más tarde para que pase por mí, ¿sí? Sí, señora. Perdone. ¿Sí? No me ha dicho qué instrucciones tengo que hacer acerca de ella. Bueno, es que ahora no tengo tiempo que perder. Kika, búscale un uniforme y mientras yo regrese, pues, ponla a hacer cualquier cosa, ¿no? Ándale, vamos. Tiene que estar lavada la ropa hoy. ¿Dónde está el lavadero? Ahí. Supongo que sabrás usar la lavadora, ¿no? Sí, sí, yo sí. Y este, ¿pero quién me va a enseñar a usarla? Ah, eso sí que no lo sé, pero aprenderás, ¿no? Sí, lo que pasa es que no me acuerdo, hace mucho que no uso una cosa de estas. Fácil, te explico. Todo lo que tienes que hacer es, pones la ropa en la lavadora y, este es el permanent press, short, regular, super, washing, rinsing, spinning and off. Entonces, toda la ropa de color tienes que echarle todo el detergente y entonces lo pones en level 5. Tienes que echarlo para que el hot water no lo destille. Entonces, toda la ropa de color lo tienes que echar en level 7 and 8 para que sea con cold water y todo el detergente asegúrate que no se sobresalga. Y también entonces toda la ropa blanca tienes que echarle el cloro para que sea en level 6, 7, 8 and 9, no hot water, warm water and rinse, spin and off. ¿Entendiste? ¿No te dije que todo iba a salir bien? La señora Antonia dijo que si lo hacías bien, pues te ibas a quedar aquí. Así que ella sabe lo que tienes que hacer, tienes que hacerlo bien. Déjame verte. Ay, es un uniforme. Se acercate, linda. Te ves preciosa. Este uniforme era de una muchacha que trabajaba aquí, pero se nos casó. Bueno, y este, ¿usted me va a decir qué voy a hacer? Sí. Ahora subes a los cuartos y todo lo que encuentres regado lo recoges. Ya luego veremos. Está bien, señora. No me digas señora. Está bien, mechita. ¿Es por aquí? Sí, por ahí, por el pasillo de la escalera. ¿Cuál escalera? La que está ahí, muchacha. No, 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 no. La que está ahí, muchacha. No, 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 no. ¿Y qué es aquí? Dios mío, si es aquel hombre, el que vi en el estacionamiento y luego tropezó conmigo al entrar al bar. Ay, ahora lo que va a decir, me van a echar a la calle. Y voy a pasar la vergüenza y encima me veré otra vez en la misma situación. Sin trabajo, sin un centavo y sin otra esperanza por delante. Pero, ¿por qué el destino juega así conmigo? ¿Por qué me trajo aquí, precisamente aquí, donde vive este hombre? Pero, ¿qué te pasa? ¿Te asusté? ¿Me estás mirando muy raro? ¿Qué? ¿No sabes hablar? No me reconoció. Ni siquiera se acuerda de mí. Bueno, ¿qué te comió en la lengua los ratones o qué? Ay, Dios mío, qué problema. Y si cuando hablo se da cuenta, a lo mejor yo no digo nada. Espera. Espera. ¿Por qué te quieres ir tan pronto? Va, no te voy a comer. Perdóname, señor. ¿Estás trabajando aquí en la casa? Sí. Disculpe, me tengo mucho que hacer. Espera, espera. Déjame verte bien. ¿Dónde te he visto? ¿Cuándo y dónde nos conocimos? Pues no sé, señor, porque yo nunca lo he visto. ¿Estás segura? Sí. Sin embargo, yo pienso que... Bueno, con su permiso, tengo muchas cosas de hacer. Ay, pero... ¡Torpe! Es que no ves por dónde caminas. Ay, perdóname, es que venía distraída. Distraída. Venías corriendo. ¿Te pasó algo? No. Debí entrar en el dormitorio del joven José Enrique. ¿Te pasó algo allá arriba? No. Lo que pasa es que... Pues, estaba vacío, pensé yo, y entonces cuando... Pues sí, con permisito. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? No puede ser. Ay, es que hay gente en los cuartos. Ay, seguramente que entraste en la habitación del arquitecto. Claro, la señora me dijo que le preparara algo ligero para el almuerzo mientras se bañaba. ¿Le arreglaste el cuarto? No, mejor cuando él se vaya, ¿sí? Estás muy nerviosa, ¿verdad? No, sí estoy bien. Ven acá, ven acá. Mira eso. Mira cómo tienes estas manos de fría. Y estás temblando, criatura. Es que hoy es mi primer día y además pues nunca había trabajado. Claro, ven. Pero ven, ven, siéntate un ratito para que te relajes. No puede ser así, mi amor. A ver, pero ¿y esto qué es? Ay, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Cómo tú has utilizado esa lavadora, hija, que ni yo misma la entiendo? ¿Qué? ¿Aquilo se lava? Ay, sí, se lava, pero no puedes hacerlo tú sola. ¿Quién te mandó? La señora Kika. No me le digas señora a Kika. Aquí la única señora es la señora Antonia. La señora Antonia. Y si ella se entera de esto, Dios mío, te va a echar a la calle, hija. Ay, no, no me digas, porque yo necesito su trabajo. ¿Esto lo sabe? Ay, yo lo sé, yo lo sé. Déjame ver qué puedo hacer. Ya sé. Mira, mira cómo se está saliendo, Dios mío. Mira, vamos a cerrar la puerta. Cerramos la puerta, hija. Y yo te ayudo para que Kika no se entere. Ay, Dios mío, de mi vida. Que lo hagamos de arreglar antes de que ella quiera. Con un tracoco, con un tracoco. ¿Con qué lo podemos hacer? Déjame ver qué ha hecho. Déjame pararla. Ay, vamos, vamos. Qué tranquilidad. Ay, se me ha quemado el bistec. Ay, ¿eh? Ay, no se acordó. Aunque me halló parecida a alguien, no se dio cuenta de que era yo. Y bueno, después de todo, no era tan fácil. Solo me vio un momento. Ahí no había mucha luz. Y con tanta gente y tanto burullo. Además, con aquella ropa y aquel maquillaje y la peluca que Mireia me puso, ni yo misma me reconocía. Ahora tengo la cara limpia, mi pelo, pero él me miraba a los ojos, adentro de los ojos. Bueno, si en el primer golpe de vista no pudo ver quién era yo, pues ya después no me va a descubrir. Voy a procurar que no me mire mucho. ¿Cómo te llamas? Morelia. Ah, bueno. Mira, Morelia, por favor, necesito que me le lleves esto al señor José Enrique, ¿eh? Por favor, llévaselo rápido que él se pone nervioso cuando no le sirven rápido. Anda, Morelia, por favor, llévale esto al joven José Enrique. Anda, mira que ya tocó el timbre. Yo podría mandar a Kika, pero quiero que tú te empieces a diestrar, ¿eh? ¿Estás segura que tengo que ser yo? Sí, mi cielo, tienes que ser tú. Así vas a prenderlo. Pero es que nada, anda, mira que ya tocó el timbre. Y a él no le gustas que lo hagan esperar, anda. Ten mucho cuidado con esa bandeja. Ay, por favor, mejor usted, ¿no? Por favor, Morelia. Es que me doy la espalda.